Ya estamos aquí de vuelta otra vez. ¿Qué tal han ido esos contenidos? Algunos que os han gustado más, algunos que os han gustado menos. No preocuparse, es normal. Lo importante es que sois nuestros héroes y nuestras heroínas de la ciencia. Sí, como Batman o Tormenta. Sí, más o menos así, Uriol. Así que vamos con nuestros retos, sí señor. Bien, bien. Pero antes de empezar con el reto, a mí este contenido del sistema nervioso me ha hecho reflexionar y os lo quiero contar. Me he puesto a pensar, claro, a pensar con mi sistema nervioso y me he dado cuenta de que hay muchas maneras con las que podemos engañar a nuestro cerebro. Mira que no me sorprende. No, verdad. No, este es bueno. Por ejemplo, con ilusiones visuales, porque nuestro cerebro tiene patrones aprendidos, patrones establecidos. Y si se los cambiamos de golpe, podemos engañarlo y podemos jugar con eso. Por ejemplo, mirad esta imagen. Fijaos en ella. ¿Veis que si os fijáis durante un rato parece que se mueve? Pero solo lo parece. En realidad es una imagen estática, no es un GIF ni nada de eso. Es una imagen estática. Pero los patrones de colores, su disposición y nuestros movimientos oculares, fijándose en unas partes y otras continuamente de la imagen, hacen que parezca que se está moviendo, pero en realidad no lo está. Un engaño total a nuestro cerebro, ¿eh? Vamos con esta. ¿Qué? ¿Veis el triángulo blanco invertido? Por supuesto. Pues no hay triángulo blanco invertido. Si os fijáis, si os fijáis, es que nuestro cerebro completa las líneas que faltan. Ahí hay unos cuantos círculos que tienen los ángulos y nuestro cerebro completa las líneas que necesitaría el triángulo para formarse. Pero en realidad no existe ningún borde. Esta ilusión se llama la ilusión del borde fantasma, porque no hay borde, ¿no? El triángulo no está dibujado, pero nosotros lo vemos. Vaya que sí lo he visto. Sí, sí, te he engañado totalmente. Pero cuidado, porque no solo podemos experimentar estas ilusiones con nuestra vista, también con nuestros sentidos. ¡Oh! Vamos a hacer ahora un pequeño truco. Para eso necesitamos agua tibia, agua fría y agua caliente. Vamos a jugar con nuestros termorreceptores. Son los receptores que nos hacen notar si las cosas están frías o están calientes. Tenemos termorreceptores para el frío, que nos hacen sentir todas las cosas que están más frías que nuestra temperatura corporal, el agua fría. Tenemos receptores para el calor, que nos harán sentir las cosas calientes por encima de nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, el agua caliente. Es la que más me gusta. Tenemos también unos receptores que se llaman nociceptores, receptores del dolor, que nos hacen sentir dolor, por ejemplo, cuando la temperatura supera un umbral o se queda muy por debajo del umbral. Las cosas que están muy, muy calientes o muy, muy frías, activan los nociceptores, nos hacen daño. Pero, Uriol, no va a ser el caso. Vale, me quedo más tranquilo. No se va a activar ningún nociceptor, solo termorreceptores. Para eso, mete esta mano de aquí, la mano izquierda, en el agua caliente. Está calentita. Está calentita. La derecha en la fría. Está fría. Vale, vamos a permanecer así. Nada, unos segunditos. ¿Por qué necesitamos permanecer así? Porque necesitamos que nuestro cerebro se acostumbre a la temperatura. Lo que vamos a conseguir ahora es que nuestros receptores se saturen. Que al final, esta mano no note el agua tan caliente y esta mano no note el agua tan fría. Se van a acostumbrar. Levanta ya las manos y vamos a meter las dos en el agua tibia. ¿Qué? Es alucinante. Con mi mano izquierda estoy notando el agua fría, pero con la derecha estoy notando el agua calentita. Pero es el mismo agua. O sea, no está ni fría ni caliente. Está tibia. Porque con tu mano izquierda, la que tenías metida en el agua caliente, los receptores que notan el calor han dejado de funcionar. Y solo tienes disponibles los receptores del frío. Por eso, en el mismo agua notarás con esta mano frío y con esta calor. Probadlo en casa porque es flipante. Tenéis que probarlo. Me ha alucinado. Me ha alucinado casi tanto como el reto que os traigo yo. Elena, yo te traigo a ti y a todos y a todas un reto, una propuesta. Adelante con ella, Uriol. ¿Sois capaces de hacer explotar un huevo sin tocarlo? Vamos a ver, Uriol. Está la gente confinada en casa. Estamos en pleno estado de alarma. ¿Y tú lo que les propones es que exploten huevos ahí en sus casas? Sí. Vale, me apunto. ¿Qué hay que hacer? Lo primero de todo es que el huevo no lo podemos explotar rompiéndolo o lanzándoselo a la cabeza a algún familiar o mascota. No, no, no. No. Tenemos que reventar el huevo a distancia. ¿A distancia? Pues se me ocurre que le podemos enviar energía a distancia. Por ejemplo, ondas electromagnéticas. Eso es, Elena. Si tenemos una partícula cargada, como por ejemplo lo vamos a representar con este rotulador, con una parte positiva y una parte negativa. Y le lanzamos una onda electromagnética, lo que va a provocar esta onda electromagnética es que, como ya sabemos, hará oscilar los campos electromagnéticos. ¿Qué sentirá esta partícula a medida que pase la onda electromagnética? Que el campo electromagnético va a oscilar y la partícula cargada se va a alinear con ese campo electromagnético. Pero el campo electromagnético va oscilando hacia el otro lado y hacia el otro lado y hacia el otro lado y a medida que va oscilando va haciendo oscilar a la partícula. Vale, vale, vale. Creo que ya lo voy pillando. Esta partícula oscila y si está rodeada de otras partículas que también oscilan, se provocará una fricción entre partículas. Una fricción que dará lugar a calor. Podemos calentar partículas con ondas electromagnéticas. Eso es, pero no solo partículas, también podríamos calentar moléculas, moléculas que tendrían que estar cargadas. ¿Hay alguna molécula, Elena, que pueda estar en todos los alimentos que nos pudiera servir, por lo tanto, que esté también en los huevos? Bueno, todos los seres vivos tienen moléculas de agua, o sea, que también están en todos los alimentos. Efectivamente. Y lo bueno que tiene la molécula de agua es que está cargada, es lo que queríamos. El oxígeno del agua está parcialmente cargado negativamente y los hidrógenos del agua están parcialmente cargados positivos. O sea que si hacemos oscilar moléculas de agua con ondas electromagnéticas, podremos calentar el agua y, por tanto, calentar alimentos. Elena, acabas de inventar el microondas. Y con el microondas podemos calentar alimentos y lo de explotar un huevo. Ah, claro, evidentemente. Fíjate, esto lo podemos explicar con garbanzos. Tráete para acá los garbanzos. Poner en el microondas un garbanzo seco. Seco, sin agua. Y poner a su lado un garbanzo hidratado. Con agua. ¿Qué va a ocurrir? Lo más probable, que el garbanzo hidratado explote, mientras que el seco va a aguantar un montón. ¿Pero por qué este garbanzo explota? Porque las moléculas de agua que hay en su interior comienzan a vibrar, se comienzan a calentar y se convierten en vapor de agua. ¿Y veis que el garbanzo está recubierto por una membrana? Esta membrana no aguanta toda la presión que está haciendo el vapor de agua en su interior y, por lo tanto, ¡pum! ¡Explota! Y es por eso que los garbanzos explotan, si están hidratados. Así que si queréis hacer explotar un huevo, ahí van algunas pistas. Vais a necesitar un microondas. Y vais a necesitar un huevo metido en su cáscara. Porque si sacamos el huevo de la cáscara, lo máximo que vamos a obtener es un huevo cocido. Las moléculas de agua se van a convertir en vapor de agua, pero van a poder salir sin ningún problema. Sin embargo, si el huevo permanece dentro de la cáscara, el vapor de agua que se está formando dentro de la cáscara va a hacer que ¡pum! El huevo explote. Eso sí, si vais a poner el huevo dentro del microondas, colocadlo tapado. Tapado. Ponedle algo para que lo tape, porque como eso explote dentro del microondas, lo podemos dejar todo hecho un desastre. Exacto, entonces un platito, un tupper transparente, algo que os permita realizar el reto, pero confinado, ¿eh? Confinado. Uriol, hemos aprendido cómo funcionan los microondas. Os dejamos con este reto y os esperamos el viernes que viene con muchísima más ciencia. Recordad que la ciencia también se hace en casa. Nos vemos.